Un saludo para todos amigos que nos están mirando Las campanas que les están sonando Anunciando que el año viejo se va La ley del año nuevo viene ya Los abalos con ansión me la besan La ley del año nuevo viene ya Un abalos y noches de Navidad Para las cinco, para las doce y el año va a terminar Y voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Para las doce y el año va a terminar Y voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Me perdonan que me vayas de la fiesta Pero hay algo que siempre te deja Una pobre viejecita que me espera Con abalos y noches de Navidad Una pobre viejecita que me espera Una abalos y noches de Navidad Hasta cinco, para las doce y el año va a terminar Y voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Hasta cinco, para las doce y el año va a terminar Y voy corriendo a mi mamá Y voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Hasta cinco, para las doce y el año va a terminar Y voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Aquí, con alegría Y también hacemos la canción De nuestro padre y de nuestra madre La dedicamos Feliz Navidad Con abrazos y noche Y feliz año nuevo La Navidad es así, hay que esperarla con alegría, con buenas canciones, y feliz año nuevo para todos. A todos que los bendiga, hasta 5, para todos dulces, el año va a terminar, y voy con el pán y en casa.